Esos muchachos de regular Se están echando un taco dios por los muchachos Si no tú Y ahora van por eso les he caído la mochila A ver Me dijeron que aquí en la barriada Las mujeres son las que mandan ¿Es cierto eso? A ver vamos a decir A ver si no me entiendo Pero escuchar El grito de todas las mujeres No, no, no Manchi, vamos a ver Manchi, vamos a ver muchachos Quiero escuchar Y pasar El grito de todas las mujeres ¿Ese grito? Ya la mano de señora está se me extraña Hay de encargo en la suelda Ay, Javi ¿Y dónde están los raditos? Acá estamos Hay de encargo en la suelda ¿Qué pasa? ¿Qué bien? Hasta punto le salieron ¿Qué bien? Mi compa, Javi, el novio de Javi ¿Qué pasó? Muchachos, muchachos Veme de él Sí Me voy sepe Y ese grito de cabellos Junta En las mujeres soteras Arriba 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 inferior No hay infused力 No hay No hay Tenga lo que sí puede entender, tenga lo que sí puede entender Tú no me lo sacaré, tú no necesitas sacarlo Tenga lo que siempre está soñado, tenga lo que siempre está soñado Y al verbo te ha llegado, tú no necesitas sacarlo Tú traes en tu corazón y me llega a hacerlo Cuando va contigo El miedo morroso Si te está mal Ya no le hagas caso Y tú y yo A mí ya no lo voy a repetir Si me parece que no me salgo Solo necesitas saltarlo ¡Mira la ídola! ¡Sona! 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 ¡Ese del sombrero viejo! ¡Rigo! pero déjame pensar en el directo de los trajes ahora de México que no está claro, mi compa, quité, 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 quité ¿Por qué? Por eso Diego dice ¡Vamos, Alexis, el comando! ¡A los cintas, Diego! ¡A los cintas, Diego! ¡A los cintas! Gracias por ver el video. 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 Gracias.